Pues señor, eras una vez un pueblo español, un pueblecito cualquiera. Vecinos de Villar del Río, como alcalde huelso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarles para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos. Los representantes de un gran pueblo. Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ay, amigo mío, que vengan regalando cosas. No será mi mano la que se abra ante su bolsa. Ah, pero es que los americanos... Que si regalan cosas a los americanos. Mira, explícaselo tú. ¿O tú? Eh, allá lo estoy oyendo. Y eso que a ella nunca le gusta sacar. El caso es que queden satisfechos. El pueblo debe arder en fiestas. Ah, ya, ya. Juegos artificiales. Niños con banderitas. Y usted debe hablarles desde el balcón. Que yo como alcalde vuestro que soy, os demos una explicación. Y esta explicación que os demos... No, la voy a humectar. Oye, yo. El Can Marzano llega del extranjero pa' nuestro avío. Y con tantos parneses, bachabó en pelo, Villa del Rino. Los grandes bandivistas pa' quinto rey. Mejor corrían. Amélico, no. Y en España, vosotros y sanos. Y, vayos míos. Desde el gran pueblo, vosotros y míos. Y, vayos míos.